La razón de ser de la Universidad de Costa Rica es nuestro estudiantado. Por eso, debemos anteponer su salud ante cualquier otra necesidad. En el país, estamos atravesando una segunda ola pandémica. Es una situación sin precedentes que no nos permite regresar a la normalidad como la conocíamos. Está claro que entre mayor número de personas y tiempo de permanencia en un espacio físico, mayor es la probabilidad de contagio del COVID-19. Por eso, antes de planificar una actividad presencial, analice si conoce el riesgo que supone para cada estudiante y para su familia regresar a la presencialidad. ¿Puede explorar otras formas de llevar a cabo su actividad docente por medios virtuales? ¿Su curso o actividad podría flexibilizarse o posponerse hasta que la situación epidemiológica lo permita? Recuerde que es su responsabilidad como docente implementar las medidas para prevenir la transmisión del virus que produce el COVID-19. Busquemos opciones creativas y seguras para proteger a nuestro estudiantado.